Música Te tiene miedo que yo te quiera Ando en pensarte estando enfermada Vas a dejar por poder quererme Pero la fuerza en este candado Van a poder a mí detenerme Pero la fuerza no es la culpable Que tú por dentro es el yo Tú a mí me quieres y yo te quiero Una fuerza en este candado Dime coraje a tu padre y padre Que se escucha el amor gozado Que si llevaban también la puerta La puerta negra se la cerraba Pero la fuerza no es la culpable Que tú por dentro es el yo Dime coraje a tu padre y padre Que si yo te quiero La puerta negra sale llorando La puerta negra sale llorando ¡No te quiero ya!